Está el señor Francisco Giacomassi. Él viene a contarnos un hecho realmente muy, pero muy triste y a la vez hacer una denuncia por lo ocurrido. Le pido que se acerque acá al micrófono. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Cuénteme, con lujo de detalles, cómo empezó esto. Su hijo arranca un día con problemas respiratorios. Claro, tenía todo, empezó con todo. ¿Cuántos años tiene su hijo? 29 años, señor. Mi hijo empezó con todo. Bueno, se sentía medio descompuesto, decaído. Entonces yo agarro y fuimos a la Plaza del Cerro para que lo atendiera un médico. Dijeron que no había ninguno, que los médicos empiecen a venir a las 7 de la mañana y si no, a las 2 de la tarde, hasta en adelante. ¿Al hospital del Cerro fue al primer lugar? Perdón, no, perdón. Perdón, al CGT. La salita que está el CGT. La salita del CGT. Ahí el primer lugar en que usted lo lleva. Exactamente, sí. ¿En el hospital del oeste? Exactamente. ¿Y usted vive? Yo vivo acá en la calle Martín de los Llores, Víctor Tula, y mi hijo vivía ahí en el aeropuerto, en el barrio del aeropuerto. Bueno, de ahí me dijeron, no, señor, dice, ¿no hay médico? Digo, ¿cómo no hay médico? No lo puede entender nadie. Me dijo, digo, porque mi hijo se está muriendo. Le falta el aire, no puede caminar, le digo yo. Y no hay médico. No, y si voy a ser al complejo sanitario, a la clínica ahí, dice, ahí lo van a atender. Llego ahí con mi hijo, caminando como podía. Está la señora que atiende ahí, la racionista, creo que. Y le digo, señora, le digo, ¿puede atender a mi hijo? Porque le falta el aire, no puede respirar. Escúcheme, dice, mira, acá está para los casos más graves, dice. Y dice, yo pienso que para su hijo tiene que venir más tarde, o no sé si no lo quisieron atender. Pero, bueno, entonces le digo, mi hijo sí tiene que morir. Ah, me dijo primero, dice, no, no hay médico, dice. No hay médico y está lleno, dice. Esto es para de urgencia. Pero mi hijo es de urgencia, le digo, mi hijo le falta el aire, no puede caminar. Le digo, señora. Me dice, si quiere venir a las 9 de la noche, a las 10 de la noche va a encontrar un médico. Está bien, señora. ¿Y ahí qué hizo, Francisco? Y de ahí me fui al Cerro de la Cruz, con mi nuera. Y llegamos allá, le entramos de urgencia, y lo atendieron, pero maravillamente lo atendieron, le pusieron suero, oxígeno, donde ellos mismos pidieron ambulancia al complejo sanitario, donde no lo quisieron atender. Y de ahí lo trasladaron con oxígeno y suero hasta el complejo sanitario. Y ahí quedó internado mi hijo. Claro, o sea que en el lugar donde dijeron que no era una urgencia, lo terminaron recibiendo después porque venía con la derivación del Cerro de la Cruz. Exactamente. Que es donde, el tercer lugar donde usted llevó a su hijo para que lo atendieran. Exactamente. Ahí quedó internado, y a partir de eso... Bueno, ahí lo empezaron a medicar, porque supuestamente tenía neumonía, no tenía fiebre, no tenía nada mi hijo. Le hicieron todos los estudios del HB, bueno, todos los estudios que le hicieron. Después de ahí, le pusieron suero, oxígeno. Bueno, se acusó el tiempo que supuestamente que le iban a hacer un estudio, no me acuerdo cómo se llama, eso que le hacen para sacarle a ver si tiene tuberculosis. Dice, tenemos que mandarlo, dice, este estudio a Buenos Aires, pero demoran tres días o cuatro días para que llegue. Bueno, ahí estábamos ahí, al ratito, dice... ¿Se lo hicieron? No, 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 nunca se lo hicieron. Dice, ya encontramos, dice que tiene tuberculosis. Tuberculosis. Claro, primero dijeron que no tenía tuberculosis, que tenía que mandar a Buenos Aires al estudio, pero en el momento de la tarde ya le dijeron que tenía tuberculosis. Si no, no fue nunca a Buenos Aires eso. Bueno, le empezaron a tratar la doctora Silvina con el doctor Gauna, que está ahí el especialista, que supuestamente es especialista de los pulmones, todo eso, que está de la jefatura central de la policía, que es del gobierno. Bueno, él lo empezó a atender y le dijeron a tener una humanidad. Le dio una caja de pastillas que tiene que tomarse 14 pastillas por día más una vitamina y que con eso se iba a mejorar y que se podía ir a la casa... 14 pastillas por día, o sea que prácticamente estaba tomando una pastilla cada dos horas. No, todas juntas. Todas juntas. Acá están todas las pastillas. Yo le cuento a la gente que acá él me muestra una caja llena de pastillas. Esas son las pastillas que tenía que tomar su hijo. Sí. Por supuestamente la tuberculosis que tenía. Entonces le dan el alta y me lo mandan a mi casa, a la casa de mi nuera. Y de ahí mi hijo se iba con el mismo problema que no podía respirar, no podía caminar con un barbijo. Le dijo el doctor Gauna ando con un barbijo y ya tomando estas pastillas ya empezó a mejorar los pulmones. Francisco, por ahí hay una parte me parece que hemos omitido. Sí. ¿Cuántos días estuvo internado su hijo en el complejo sanitario? Trece días. Trece días. Trece días. Y a lo largo de esos trece días tomaba este medicamento? Empezó a tomarlo ahí adentro cuando supuestamente le encontró que tenía el aturculosis. Y que dijo... A los diez días. Me dice la... Yo por ahí te pido acércale el micrófono Gladys o acércatelo para que puedas un poco interactuar. Más o menos a los diez días de que él tuvo internado y le dieron varios diagnósticos el último que tiraron fue un derivado de la tuberculosis. Un derivado de la tuberculosis. Descartaron todos los otros pero casi a los últimos días después casi 15 días que él tuvo ahí al último le dieron que era eso y ahí le dan para tomar 14 pastillas por día de estas pastillas. Todas en la mañana. Se tenía que tomar 14 pastillas en la mañana. Todas en la mañana. Desayunar tomar algo y tomárselas porque yo se las daba la pastilla y no las podía ni tragar. Después de eso ya con un diagnóstico con unas indicaciones de lo que tenía que tomar. Supuestamente esas pastillas tenía que hacer un tratamiento de 6 meses que él iba a andar de 10 con las pastillas que nadie se moría por eso porque ahora había cura y porque era nada más un derivado y él con eso tenía que andar con eso y el barbijo dentro de casa. Él al aire libre podía sacar y andar sin el barbijo pero a él lo que le costaba era el tema que no podía respirar se le cerraba el pecho. O sea que le dan de alta y se va a tu casa. Medicado. Medicado. Doctor Gawna manda a una agente sanitaria que supuestamente ella tenía que cumplir el rol de ir todos los días a casa. Una especie de control. Sí, a controlar el tema de que él tomara las pastillas que marcaran en una planilla cosa que la chica fue una sola vez yo volvía de comprar había salido a comprar para hacerle la comida a él y me dice ah bueno como veo que está bien acompañado bien cuidado se te cargo vos dice vos andás marcando la pastilla dice en la planilla los días que toma la pastilla dice y dáse la voz a las pastillas yo después veré dice me doy una vuelta como para controlar pero ella tenía que ir todos los días y yo ella tenía que traerme la medicación todo acá así en cambio o sea me tenía que mover yo a buscar las cosas. Bueno y a partir de esto a partir de esto él empezó a que le empezó a faltar el aire a faltar el aire y decidimos con mi suegro de trasladarlo a Mendoza porque acá yo le hablaba con el médico hablaba con la con la gente sanitaria y le decía lo que estaba pasando y me decía no pero es común es normal pero nosotros no lo veíamos bien a él y lo derivan a Mendoza lo llevamos directamente nosotros yo agarro el auto me decidí el día sábado salí a las 8 y 20 la tarde yo y él solo me lo llevó a Mendoza al hospital central y llegué a las 11 de la noche allá con mi hijo y le entramos a la guardia y le expliqué la situación de mi hijo y le dije que mi hijo estuvo internado acá con este problema y este problema y le digo que por favor me lo atendieron porque lo veo mal mal le digo yo así que lo hicieron pasar y ahí automáticamente le pusieron oxígeno le hicieron todos los estudios todos los estudios por haber allá todos los estudios por haber allá y después estuve internado en la sala en la sala 505 y de ahí bueno estaba mal mal y de ahí lo mandan a la 521 a aislamiento por supuestamente que lo que venía con el diagnóstico acá por estas pastillas que yo lleve allá que supuestamente tiene triculosis y ya agarra y me dice papi no doy mal no doy mal entonces voy a hablar con la doctora y lo manda a terapia intensiva lo manda a terapia intensiva y el médico que estaba allá me dijo mira como así viene muy delicado viene muy mal dice y muy mal medicado porque su hijo está medicado por una cosa y lo que tiene su hijo era otra cosa iba con una neumonía mal curado y mal medicado y mal medicado y eso le afectó los pulmones y cuál fue el diagnóstico que le dieron en Mendoza en Mendoza en Mendoza una neumonía mal curado y mal medicado y de ahí bueno todos los días yo me quedaba con mi hijo allá porque ellos se tienen que ir acá estamos en terapia intensiva y todos los días a la mañana a las 10 de la mañana le daba el diagnóstico de como iba el paciente cuando sentía mi hijo y me dice mire dice está muy crítico con riesgo de muerte imagínese yo solo allá toda mi familia acá y y sabía que se me moría mi hijo porque estaba en terapia intensiva y lo que me decían los médicos bueno ese día me dieron el diagnóstico me me voy a mi casa a la casa de mi hermana a comer algo y de ahí me llaman del hospital y me dice usted familia le dije a Comasi sí señora dice vengase por el hospital le dice vengase despacio no venga rápido nada dice vengase despacio me fui al hospital llego allá y lo mete la doctora en una oficina y me dice mire a Comasi dice lo siento mucho dice pero le quedan dos horas de vida a su hijo porque ya ahora lo único que lo queda es ponerlo boca abajo porque ya no le funcionan ni los riñones ni los pulmones nada dice mi hijo era pesado pesado a 110 kilos lo dieron vuelta lo dieron vuelta entonces yo con todas esas cosas y yo agarro llamo a mi familia de acá para que se fueran porque ya me habían dicho que faltan dos horas para fallecer se fueron todos se fueron todos y mi hijo esperó que llegaran todas las hermanas la señora llegaron todos allá y a las 12 de la noche a las 12 y media falleció mi hijo me dio la noticia la doctora que se portó re bien me dice mire ya como así lo siento mucho hicimos todo lo posible para salvar a su hijo pero falleció dice Francisco por lo que usted nos cuenta a nosotros inclusive no cuando recién la gente de la producción nos acercaba al tema no sabíamos cuál era el final de todo esto y a veces tener que contar este tipo de situaciones desde el inicio hasta el peor final implica un poco para que la audiencia conozca cómo a veces hay que reaccionar antes pero claro uno estaba confiado en la atención que le deberían haber brindado aquí exactamente allá en Mendoza ¿qué le dijeron con relación al diagnóstico que le habían dado acá en San Luis? que estaba mal medicado dice que esa pastilla no era para él porque tenía el problema de neumonía si le hubieran agarrado tiempo a la neumonía lo hubieran salvado ¿entiendes? y cómo le pueden dar 14 pastillas por día siendo que no era para eso ¿entiendes? y yo yo inclusivamente le hice hablar con el doctor Gauna ¿sí? ahí habló con el doctor Gauna yo le hice hablar a los médicos de ella de Mendoza con el doctor Gauna para que le explicara la situación de mi hijo ¿entiendes? y él le explicó le dijo que supuestamente que era neumonía tuberculosis bueno se comunicaba un médico con un médico porque querían saber porque nunca habían visto lo que le había pasado a mi hijo en los pulmones una situación rara que terminó complicando inclusive también los riñones no le funcionó mal los riñones le cuento en la misma sala donde está mi hijo en la sala que está mi hijo hay un señor que es de la calle tiene la misma situación la misma situación que mi hijo hay familiares que fueron a visitar a otro pariente adentro han denunciado en el feo que ese hombre no tiene asistencia médica cuando fueron a ver al hombre este el hombre estaba a los monotones y con morados negros que fueron de urgencia a pedir a una doctora o una enfermera para que lo atendiera este señor ¿eso dónde es? acá mismo donde está mi hijo internado y está la foto tengo toda la foto yo ahí del señor le cuento a la audiencia Francisco ha traído una cantidad importante de fotografías todo esto se va a subir al diario digital de la radio porque esta es una denuncia trágica y muy grave y muy grave 29 años me dijo que tenía su hijo y bueno acá está Francisco está la esposa de ¿cómo era el nombre de su hijo? Juan Francisco Juan Francisco están los medicamentos que bueno hay una cantidad importante de acá de pastillas por ejemplo en este blister nada más cuenta con casi 28 pastillas si 28 pastillas por blister etambutol tabletas BP 400 miligramos esto es lo que le daban para que tomara para salir de la tuberculosis etambutol perdón etambutol tabletas BP 400 miligramos y bueno tiene una cantidad de acá de cosas otro de los medicamentos esto también tenía que tomar una vitamina después de eso tenía que tomar esa vitamina para el estómago covenectol 30 comprimidos estos son vitaminas B1 B6 y B12 otro de los medicamentos que tenía que tomar bueno no puedo aparentemente es otro medicamento aquí son todos medicamentos que tomaba su hijo mientras estuvo internado aquí en San Luis si señor ranitidina también también ranitidina 300 le cuento porque acá trae un blister completo vanitidina también 300 bueno muchos de los medicamentos que tenía que tomar su hijo y que pasó por lo que usted me cuenta alrededor de 20 días desde que empezó con el problema hasta que usted se le decida llevarlo a Mendoza exactamente porque yo no lo vea bien y usted lo lleva porque allá tenía un familiar y que bueno conocía un poco si no tal vez era muy difícil por ahí el traslado Francisco usted pudo hablar con el doctor Gauna que es quien lo atendió su hijo hablé de momento de momento de que falleció mi hijo hasta ahora no no hablé con él lo único que hablé con un cirujano el doctor Pablo que es el complejo sanitario que es amigo mío y le comenté y le comenté la historia me dice lo siento mucho yacomás y lo siento mucho y yo no sé si hago bien hablar o no pero yo le comenté doctor le digo mi hijo está peor le digo yo le dijo no lo veo bien yo lo que voy a hacer lo voy a llevar a Mendoza y es lo que me dice hace muy bien yacomás llévatelo a Mendoza usted ha hecho alguna denuncia hoy día voy a juntar con el abogado para hablar del tema este porque vamos a hacer la denuncia va a iniciar acciones contra los profesionales que lo atendieron exactamente por ahí esto es un hecho que tiene que ver con la justicia digamos lamentablemente la vida de su hijo no se la devuelve nadie no se la devuelve nadie ustedes hacía cuánto que estaban juntos tenían hijos 12 años y 5 menores de edad 5 hijos quedé sola con los chicos sin trabajo yo no trabajo él me traía la plata a casa porque él trabajaba yo vivo en el 500 viviendas o sea que ahora no puedo pagar la casa porque no tengo trabajo así que estoy sola con todos los chicos bueno creo que más que más que claro el relato tanto de Francisco como de la esposa tu nombre es Viviana Viviana sobre este hecho lamentable ocurrido su hijo falleció hace cuantos días mañana va a ser una semana 19 de noviembre el 21 de falleció no hay muchas palabras para agregar no hay mucho para agregar y bueno por ahí si tiene algo que ya ha quedado compártelo con la audiencia le quería agradecer a la provisora ¿cómo se llama? a Memoria de San Luis se portaron re bien porque ellos fueron me lo trajeron de Mendoza lo trasladaron hasta acá sin poner 10 centavos me dieron el sepelio el traslado y lo único que le pude entregar yo fue 10 mil pesos porque me cobraron 35 mil pesos el sepelio con el traslado y todo y me dice Giacomá si quiere ser tranquilo usted me lo puede ir pagando como usted pueda por semana por mes y no tengo que agradecer a esa gente porque se portaron muy bien en los momentos más difíciles por ahí es cuando uno necesita de este tipo de gestos se portó muy bien el señor José con nosotros muy buena atención incluso venía la camioneta adelante y nosotros veníamos atrás con mi hijo del traslado de Mendoza hasta acá imagínese que unía la camioneta adelante y yo venía atrás viendo a mi hijo que venía envuelto en una fresada Francisco por supuesto lamentar lo mismo para Viviana para los 5 chicos y ojalá bueno al menos en la justicia encuentre alguna respuesta ante tantos interrogantes que tuvo a lo largo de todos estos días sí sí sí